Creo que ya está en línea, vamos a los últimos 20 minutos a aprovecharlos recién con los titulares de la consultora Proyección, los politólogos Manu Zunino y Santiago Giorgetta. Había definiciones muy interesantes, hoy hay un antimilay silencioso porque no tiene todavía una lanza para argumentar contra el gobierno. Habrá que esperar la definición de cómo va a quedar la interna. Ellos argumentan que seguramente Cristina y Kicillof van a quedar juntos. Pero también se tiene que resolver la interna entre la Libertad Avanza y el Pro. Y tienen que también ir juntos. Y hay que ver cómo resuelve Macri su interna también. Dado todo esto, finalizaron Giorgetta y Zunino diciendo siempre y cuando esta cuestión económica que le está dando cierto respiro, cierto oxígeno al gobierno, que es el dólar quieto y una inflación ahí que dentro de todo está controlada, no cambie. Así que vamos a consultar a uno de los economistas más serios. Leí un artículo de él en Página 12 el domingo pasado que me pareció muy lúcido, como siempre, que todo lo que hace. El economista y escritor Martín Burgos. Martín, ¿cómo andás, Jorge Chamorro? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bueno, muy bien, Martín. Quería ver, porque en definitiva la cuestión es, incluso escuchaba Giacomino, el ex socio de Miley. Giacomino dice esto, es la tormenta perfecta para que esto en cualquier momento estalle. Pero también debo reconocer, incluido yo, en marzo estalla, en junio estalla, en agosto estalla, en septiembre la gente no da más. Y el tipo llega, llega, sigue, sigue, gana Trump, lo reciben, qué sé yo. La espuma está. Pero vos hiciste un análisis de que hay que ver algunas cosas. Te escucho, Martín. Exactamente. Bueno, nosotros, es cierto que los economistas nos dedicamos a modelizar un poquito algunas dinámicas y eso nos permite, bueno, ver en qué condiciones esto puede funcionar o no puede funcionar. Y es cierto que sí, como vos decías, si la inflación sigue muy baja, si el tipo de cambio sigue muy bajo o estable, y si las paritarias están por encima de la inflación, mes a mes, lo que va a empezar a ver, obviamente, es una recuperación de los salarios, pero paradójicamente los salarios van a volver a los niveles de 2023 recién el año que viene, en términos de, en peso, digamos, de salario de bolsillo, que 23 obviamente era un, ya de por sí era un año bastante flojo, pero bueno, van a recuperar de a poquito, si todo anda bien, el año que viene recién a mitad de año, lo del año pasado, pero lo que es más sorprendente es que cuando uno lo mide en dólares, eso, lo que va a pasar es que a julio del año que viene, los incrementos que se dan son en pesos y en dólares. Entonces, como el dólar sigue planchado y sigue habiendo inflación, siguiendo estas tendencias que tuvimos en los últimos 3, 4 meses, lo que llegaríamos a tener el año que viene es un boom extraordinario del salario en dólares. Es decir que va a salir más barato vivir en Río de Janeiro con un salario argentino, o en Europa, que vivir en Buenos Aires. Y eso te marca un poco todo lo absurdo que está pasando, las inconsistencias, como se dice, del modelo actual. Es decir que si todo sigue igual, en algún momento vamos a tener un salario mucho más elevado que en Estados Unidos. Va a ser mucho mejor trabajar acá que laburar en Europa o en Estados Unidos. Y ahí ya te das cuenta que la cosa no funciona. Claro, ahí es donde te marca el atraso en el tipo de cambio, ¿no? Sí, puede ser favorable porque obviamente la gente te vota con lado humano si pasa eso. Y el año que viene es muy probable que eso le dé a mi ley un gran apoyo, tenga un gran apoyo. Si llegan a esas condiciones, que tenga un gran apoyo popular en las urnas. No, es un poco la idea de los 90, del uno a uno, y que bueno, la gente votaba porque veía que estaba bien, que tenía un buen salario en dólares. Obviamente eso va a implicar del lado productivo y del lado social los graves problemas. Pero bueno, al fin y al cabo, como pasó en los años 90, la gente igualmente sigue votando porque premia la baja de inflación y premia la mejora salarial en dólares. Pero para que se dé eso, se tienen que dar muchas condiciones, que ahí es el tema sobre lo cual hay que insistir. ¿Y cuáles son las condiciones? Bueno, todo esto es, se da en una, este, o sea, todo esto, digamos, que el salario siga creciendo y que la economía se recupere, implica que va a ser, va a necesitar muchos dólares para que eso funcione. Porque cada vez que vos creces, y si vos creces en estas condiciones, que es mucho más barato irte a Río de Janeiro que a Mar del Plata, es mucho más barato irte a Nueva York que a Mendoza, entonces lo que termina pasando es que es un modelo que va a gastar cada vez más dólares. Porque para crecer, es como si querés, viste que los viejos autos, los Ford Falcon, por ejemplo, que necesitaban mucha nasta para andar. Bueno, este es un modelo de auto que para andar necesita muchísimas divisas. Y esas divisas, si no, para peor, es un modelo que genera pérdida de competitividad de la industria, pérdida de competitividad incluso en el agro. Hay mucha gente en el agro que se está guardando la soja porque no le sirve el tipo de cambio, no le sirve el precio internacional, más allá de todo lo que pase internamente hay un precio de la soja muy bajo. Entonces, es un modelo que no genera divisas y que gasta enormemente de divisas. Con lo cual, ahí es donde hay que mirar la problemática actual, que es un modelo que no tiene reservas, que para crecer necesita incrementar los salarios en dólares, y eso incluye un gasto de divisas extremos. Entonces, ahí hay que mirar del lado de él, ¿por dónde pueden venir los dólares? Y uno mira exportaciones, mira inversiones, mira un poco lo que está pasando con el blanqueo actual o con lo que puede llegar a suceder las finanzas internacionales, y algún puchito puedes arrimar de cada uno de ellos. Pero la dinámica, si se levanta el cepo y que la gente empiece a comprar dólares en serio, la dinámica puede ser arrolladora. Ese escenario, Martín, ponile, a ver, te lo encuadro, a ver si estoy en lo correcto, y quiero escuchar obviamente lo que importa que es tu opinión. Trump hace un esfuerzo más y le pide al Fondo Monetario que sea flexible en el nuevo acuerdo, estirar plazos, darle más changüí hasta que termine el gobierno. No fondo fresco, eso aparentemente, bueno, vos lo dirás, aparentemente eso está bastante verde, pero sí que lo ayude al nuevo acuerdo. Ahora, el acuerdo, el fondo no le afloja y le dice sí o sí tenés que levantar el cepo. ¿Ese escenario es correcto? Sí, es una posibilidad. Lo que pasa es que ahí, al levantar el cepo, lo que empieza a pasar es que si vos, la gente empieza a ahorrar en dólares, a ver, ¿cuál es el tema? ¿Por qué uno ahorra en dólares? ¿Por qué querés comprar una casa y las casas están en dólares? Entonces no es que siquiera, que vos querés o algo, es porque, bueno, si no tenés inflación, no es que la gente ahorraba en dólares porque había inflación, y ahora que no hay inflación, la gente no va a ahorrar en dólares. Lo vas a seguir haciendo porque si quieres comprar una casa, y ahora que hay cada vez más posibilidad, disponibilidad de créditos hipotecarios, eso se potencia, como las casas están en dólares, es como si vos importaras casas, como si importaras departamentos. Y al importar, y digamos, en verdad lo que terminas haciendo es que le terminas agregando aún más a tu Ford Falcon, que es muy gastadora en divisas, le vas agregando una, todavía más peso, digamos, más gasto de energía, más gasto de divisas, con ese tema de lo inmobiliario. Y yo creo que ahí hay un punto que es importante, que si se abriese el cepo, el problema sobre todo viene por ese lado, por el lado de que la gente ahorra, o pide créditos en dólares, o que en pesos, pero después de convertir en dólares, por el tema de los departamentos. Estamos hablando de un mercado que son 17, 20 mil millones de dólares, que son un cuarto de las importaciones y exportaciones del país, con lo cual es un precio enorme. ¿Y ves un escenario entonces que puedan estirar Caputo y compañía todo este orgasmo financiero? ¿Que lo puedan estirar hasta las elecciones? ¿Lo ves posible? Yo creo, ya que el presidente habilita hablar en esos términos, creo que hay algo de eso, que vos decís, de orgasmo financiero, pero viste lo que pasa después de los orgasmos, de repente, bueno, todo se cae. Bueno, lo que puede llegar a pasar un poco, me parece que esta excitación financiera puede terminar efectivamente en que, bueno, esto se va a caer en algún momento, simplemente la cuestión es ¿hasta cuándo puede durar? Puede durar, yo creo que no puede estirarlo y la idea del gobierno es estirarlo hasta el año que viene, no van a sacar el cepo en la medida de lo posible, no van a evaluar, porque ya ven que con esto vuelan y que efectivamente en la selección les va a ir muy bien, que es lo que ya apunta, obviamente, un gobierno en marcha lo que apunta es a meter muchos diputados, senadores, sobre todo este que viene muy flaco desde ese punto de vista, meter muchos diputados y senadores en la elección que viene. Pero las presiones, claro, del sector agroexportador, todo van a ser inmensas, ¿no? Sí, sí, y a veces cuando uno mira un poco las cuentas, cuesta encontrar ganadores de este modelo, porque la tasa baja de interés tampoco les sirve, o les sirve menos a los bancos, las, bueno, ni hablar de las empresas industriales, lo que es la parte agropecuaria, tampoco tiene buenos, uno veía, hicimos un informe hace un mes atrás, sobre la rentabilidad agropecuaria, está bajando de datos del propio Ministerio de Economía, ¿no? Claro. porque por los precios, por distintas cuestiones, porque el blend, terminación, esa mezcla, el tipo de cambio oficial y paralelo al cual se hacían las exportaciones, es mucho menos atractivo en la medida que tu brecha cambiaria se redujo a 10%, entonces, digamos, estás casi exportando al oficial. Entonces, bueno, todo eso hace que, es poco los sectores en los cuales se puede ver un, pero bueno, es un momento, ¿no? Sí, sí, porque la verdad, hay que ver después la película, seguramente los que producen van a empezar a importar, ahora estoy yendo a dar una charla en el Credit Cup de Avellaneda, de Gaona y Nazca, y vamos a ver cómo está la cosa, pero el sector textil, obviamente, también es toda una cuestión, seguramente muchos van a estar incentivados para, en este modelo, obligados a llevarlo a todo importado. Claro, fíjate que Sturzenegger le habilitó el curier ahora para traer hasta 3.000 dólares, que lo va a usar, lo va a usar eso, la clase media, media alta, ¿quién va a gastar 3.000 dólares en ropa? Pero podés traer 3.000 dólares y todo eso va, como ya lo vimos en los 90, ¿no? Hasta el vino, me decían que los exportadores de vino están perdiendo como la guerra, ni más ni menos. Bueno, no hay que ir tan lejos, que en el modelo de Matri, Sturzenegger y Tratgay, digamos, en el 2016-2017, importábamos dulce de leche, quesos de Uruguay, la crisis de las economías regionales, fue bastante cruda. Yo me acuerdo que se importaban chauchas y arvejas de Francia, imagínate cómo estamos. Sí, me estoy acordando, cuando iba a Tiempo Nuevo, iba a Mendiguren, ¿te acordás? Que estaba en la UIA y ponía todos los productos y decía, traen palmito, no, palmito no, traen tomate, tomate, traían todas las cosas que se hacen acá, las traían de Dinamarca, una cosa de loco. Exacto, exacto. Bien, bueno, en fin, entonces, todo depende de si consigue dólares o no consigue dólares, esa es la realidad. Sí, la discusión de siempre en la Argentina. De siempre en la Argentina. Más allá del, sí, más allá de lo fiscal, todo eso, que era muchas discusiones, lo importante siempre es lo otro, lo que pasa con la UIA. Lo increíble, Martín, que sigan diciendo que la inflación es un fenómeno pura y exclusivamente monetario, cuando vemos todos los desafíos que tiene internacionales y locales para que se le vaya toda la miércoles, ¿no? Sí, está bravo el país. Sí, tiene que reservar y que no haya tisne negro, problema en el interno, que no haya devaluación de Brasil, porque todo eso complicaría todo mucho más. Te mando un abrazo y gracias como siempre por atendernos y seguimos siempre tus trabajos. Bueno, el gusto de siempre, un abrazo. Abrazo, Martín. El economista, escritor Martín Burgos, completando el panorama político que tuvimos con Giorgetta y Zunino de la consulta de la proyección y ahora el económico. Es decir, ahí está todo agarrado con alambre, pero hoy es cierto que ahí tiene toda una fiesta financiera que lo mantiene. Bueno, bueno,